La Fundación Cajasol y la Fundación José Manuel Lara convocaron para este año la cuarta edición de su concurso literario para estudiantes de primero y segundo de la ESO, Mi Libro Preferido, un concurso en el que se premia el amor por la lectura y la escritura en los más jóvenes y que este año ha contado con récord de participación, ya que han sido más de 500 los textos recibidos de 99 centros educativos de toda Andalucía. De entre todos los textos se escogen los tres mejores de cada provincia y entre ellos encontramos el nombre de María Plaza, alumna de primero de la ESO en el Instituto Fuente Lucena de Alaurín el Grande, que recomendó el libro La Rosa del Kilimanjaro de Carlos Puerto. Va sobre una niña que tiene mucha imaginación, se llama Rosa, y la desaparición de su padre la lleva al Kilimanjaro y conoce a un niño que se llama Festo, más o menos de su edad, que vive en una tribu y vive muchas aventuras. Yo lo elegí porque me lo leí hace seis años y es un libro que me motivó mucho porque cuando lo leía mi madre me llamaba y yo no lo hacía caso, yo seguía leyendo, leyendo y hasta que cenaba pues no dejaba de leer. La entrega de premios fue en Sevilla y con su escrito esta alumna ha logrado una tablet con una selección de libros digitales, premio con el que los organizadores continúan con la labor de fomento de la lectura. Para el Instituto Fuente Lucena este premio es un orgullo porque además los dos años anteriores este centro también contó con una finalista en 2015 y la ganadora del concurso en 2016. El certamen lleva cuatro años, es la cuarta edición, nosotros llevamos participando tres años y tres años consecutivos recibiendo premios. El primer año que presentamos fuimos finalistas, el año pasado fuimos primer premio de Málaga y primero de Andalucía y este año hemos vuelto a ser finalistas, o sea que estamos muy satisfechos y contentos. Es importante porque ten en cuenta que han participado un centenar de centros, más de 500 alumnos han presentado sus trabajos y el que seamos seleccionados entre todos pues es un orgullo y es muy importante, da cierto prestigio al centro. Un concurso muy especial con el que se motiva a los alumnos y alumnas andaluces el espíritu crítico y el amor por los libros, la escritura y la cultura en general, unas características importantes para formar a las futuras generaciones y con ellas una sociedad mejor.